bienvenidos a esta semana en carros un resumen de las noticias más importantes y que más me gustaron de la industria automotriz nacional e internacional de esta semana y esta semana estuvo bien nutrida aunque ya habían entregado alguna unidad porche lanzó oficialmente el tycan en colombia su berlina deportiva totalmente eléctrica va a estar disponible en sus tres versiones tycan 4s desde 176 mil dólares tycan turbo desde 224 mil dólares y tycan turbo s desde 273 mil dólares tienen algunas unidades en inventario pero seguramente la mayoría de los que vendan serán por pedido según lo personalice cada cliente algunas cifras rápidas batería de 79.2 kilowatt hora un motor eléctrico sin crono por eje 530 caballos de potencia 0 a 100 kilómetros por hora en cuatro segundos velocidad máxima 250 kilómetros por hora y autonomía de 407 kilómetros y eso es el 4s o sea el de entrada una noticia regional estas son las patentes del rediseño del reno quid hecho en brasil y que empezarán a vender desde la segunda mitad del próximo año adelante cambian las luces la parrilla y el bumper o sea todo de lado vemos nuevo diseño de copas para los rines y atrás también hay un nuevo bumper y una especie como de salidas de aire falsas a los lados del interior no se ha visto nada pero si se sabe que en cuanto a motorización todo seguirá igual si en el departamento de diseño de bmw perdieron el gusto en el de mini parece que se comieron unos papelitos de colores como raros que se encontraron por ahí el resultado el mini vision urban out está minivan o lo que sea tiene rines que alumbran luces que aparecen sólo cuando prenden y un panorámico que se abre y además es más una sala que carro porque lo importante es el interior efectivamente tiene una especie de sala que por medio de lo que llaman mini token puede cambiar entre tres modos de ambiente que llaman momentos mini están chill para relajarse vibe para fiestas y wanderlust para cuando les dé la loquera y quieran usarlo como carro este estudio de diseño es tan irreal que de hecho sólo existe en el mundo digital no se han hecho modelos a escala no se han hecho prototipos no se han hecho maquetas entonces para qué es adelantos de elementos de diseño y de pronto algunas tecnologías que usarán después volviendo al mundo real onda presentó el civic prototipo que adelanta la onceava generación de este modelo que se lanzará el próximo año primero llegará el sedán luego el hatchback luego el si y luego el type r puede que lo llame en prototipo pero la verdad yo lo veo prácticamente listo para producción que creen ustedes jip dice que sus clientes lo pedían y por eso lo lanzaron este es el randler rubicon 392 con el motor gemi v8 de 6.4 litros que le dan 470 caballos de potencia 470 libras-pie de torque y lo más impresionante en un carro de este tipo un 0 a 100 en 4.5 segundos y un tiempo de 13 segundos en el cuarto de milla es 5 centímetros más alto que un randler normal tiene un despeje al piso de 26 centímetros una altura de badeo de 82.5 centímetros y tiene algunos refuerzos y mejores estructurales sólo va a estar disponible en la carrocería a cuatro puertas radicados en silicon valley los argentinos carlos atulovski y mauros arabia crearon elation que esta semana presentó el freedom un súper deportivo eléctrico que tendría 1414 caballos de potencia en su versión básica y hasta 1903 en la más potente 0 a 100 1.8 segundos velocidad máxima 418 kilómetros por hora los motores son fabricados por la misma compañía que hace los de la fórmula e el chasis es un mono casco en fibra de carbono y por supuesto tendrá un precio acorde a todo esto arrancará en 2 millones de dólares y si todavía prefieren un motor a gasolina dicen que fabricarán algunas unidades con el v10 de 5.2 litros del lamborghini huracán que me imagino que será un poquito más barato hablando del lamborghini huracán esta es un más reciente y extrema versión el st o o super trofeo homologata está derivado el super trofeo de carreras tiene harto trabajo aerodinámico que sube el downforce en 53 por ciento y reduce su peso en 43 kilos frente al huracán performante el v10 de 5.2 litros tiene 630 caballos de potencia 417 libras-pie de torque y sale a la venta el próximo año por un precio de 327 mil 838 dólares en estados unidos renault presentó en india el kiger una versión camioneta del quid que usa una versión más larga de la misma plataforma cmf a visto de otra forma en la versión renault del misal magnite que les mostré hace unas semanas no superará los 4 metros de largo tendrá un motor 1.0 litros aspirado de tres cilindros y obviamente su diseño final será mucho menos exagerado que este concepto mercedes presentó el nuevo maybach clase s y es todo lo que podría esperarse lobísimo por fuera y más así de dos colores y comodísimo en las sillas de atrás porque claro no es un carro para manejar sino para contratar conductor y poder andar atrás por eso a los que lo compren seguro lo que menos les va a interesar es escoger entre el motor v8 twin turbo de 4 litros con 496 caballos de potencia o el v12 twin turbo de 6 litros con 621 caballos seguro escogen ese solo porque es el full sillas con masaje nevera pantallas cortinas cancelación de ruido controles por gestos en fin la lista de cosas que incluye es larguísima va a salir a la venta antes de finales de este año el morgan triwiler va a pausar su producción la razón es que su motor v2 de 2 litros fabricado por ese y ese cycles no cumple con las nuevas normas de emisiones europeas y entonces tienen que buscar con qué reemplazarlo mientras hacen eso porque dicen que si volverá la producción se verá suspendida lo bueno es que van a sacar una edición especial llamada triwiler p101 de edición y limitada solo 33 unidades para conmemorar su producción entre 2011 y 2021 hace algunos años o décadas más bien cuando pello era una marca chévere el piloto pascal whitmure les ayudó un poco más y construyó esto la 806 pro car para correr las 24 horas de spa de 1995 lo que en principio era una minivan la convirtió en un carro de carreras con partes de los 306 maxi de rally y el 406 de super turismo con un motor 2 litros con algo entre 260 y 300 caballos de potencia no le fue bien porque aunque clasificó de 12 entre 46 se tuvo que retirar por problemas de motor pero eso no importa se ve del y ahora la compañía belga hippy motor la tiene en venta precio dicen que sólo se le dan a interesados alguien que porfa pregunte y nos cuente sólo como por saber y dejo para el final la noticia que más me gustó de la semana la nueva generación del subaru brz entre la aburrida lluvia de camionetas y super deportivos con potencias ridículas y velocidades máximas inverosímiles aquí llega un modesto 2.4 litros aspirado de cuatro cilindros con transmisión manual de seis velocidades e impulsión trasera sencillo elemental divertido la potencia subió hasta los 228 caballos pero más importante es que el torque de 184 libras-pie no sólo es mayor que antes sino que ahora se alcanza a las 3700 rpm tiene todo para hacer un juguetazo que ojalá veamos en colombia